Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fulgazo. Hoy traemos una máquina espectacular. Resulta que Benelli la sacó del estadio, ¡pum! La sacó del estadio porque nos trajo nada más que la Benelli 600i, una máquina que es china, pero es hermosa. Unos dicen que es una big copia de la Z1000, pero realmente a mí me parece muy linda la Higüemar y si nos la traen, viene por un precio increíble. Un precio increíble. Llega esta máquina, la vamos a ver al final del video en el tablero comparado con todas las de su rango. Así que vamos a comparar la Benelli 600i que de seguro llega a Latinoamérica y acá la estaremos esperando con los brazos abiertos. Así que bienvenidos a Fulgazo en un nuevo capítulo de lanzamientos. Este es la Benelli 600i. Así, y, y, y. No olvides suscribirse en el botoncito rojo que le sale ahí, a usted le sale un botoncito rojo. Actíbelo ahí para que se suscriba y de la actividad de la campana y dígale que le avise las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un increíble video y subimos un video nuevo, sea lo que sea, que subamos. Ahí esté pendiente porque le vamos subiendo contenido prácticamente cada dos días, cada tres días, casi todos los días. Estoy subiendo video yo y pues también denle un like. Ahí quiere salir un botoncito de likes. Denle un like, motívenme, que a mí me motiva muchísimo cuando yo veo más de 5 mil likes en un video de estos. Me encanta, así que muchísimas gracias a todos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales que salen aquí nada más que arroba Fulgasoficial y arroba Ericksonarios. Me pueden seguir a mí, subo contenido adicional a todo lo que hago aquí en YouTube. Allá subo otro tipo de contenido para videítos, fotos, todo. Hay más interacción con ustedes los suscriptores, así que nos vemos en Instagram. También les da la opción de unirse o un botoncito que les sale al lado del suscriptor. Al lado del botón de suscribirse les sale un botón que dice unirse o ser miembro o tener membresía. ¿Qué es la membresía del canal de Fulgaso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Una membresía? ¿Y ese maná ahora está cobrando por ver los videos? No, todo lo que usted ve en YouTube es gratis, este video es gratis. Pero si usted le da click ahí tiene unos beneficios adicionales para estar metido en todo este cuento de YouTube, en todo el cuento de Fulgaso, aprender un poco. Si usted sabe, no sé, que algún consejo mío puede entrar allá en los diferentes niveles, de acuerdo a lo que cancele, puede tener los niveles diferentes y puede tener quizá un acercamiento más importante conmigo. Entonces, nos vemos allá. Un saludo a todas las pichurritas, a las agonías y a todos los que están pagando asesoría en Fulgas Pichurria. Bueno, arrancamos, papá. Benelli 600i, una máquina hermosa. Tengo que decirlo que es muy bonita. Sí tiene alguna cosa parecida a la Z1000, pero pues Benelli la quiere sacar del estadio con esta máquina. Preparados porque esta máquina llega para el 2021 con todos los poderes a toda Latinoamérica. Aquí la estaremos esperando también, muy con los brazos abiertos. Esta máquina es china y hay que decirlo que sí, tranquilamente. Es una máquina de esa en la China. Tiene de la marca QJ Motors y es conocida como la máquina SRK, la referencia SRK de QJ Motors en China. Ya existe allá, ya la están vendiendo allá. Usted la puede usar en internet y allá la encuentra. Estas imágenes son de las motos chinas que ya están rodando allá de esta referencia que prácticamente ¿por qué tiene la misma marca allá? Pues porque Benelli es dueña de esa ensambladora. Entonces ellos simplemente lo que hacen es, se ve como bueno, ha salido buena la moto. Parece que salió buena, véngala para acá, le ponemos Benelli y a venderla en todo el mundo. Entonces básicamente eso es lo que está haciendo Benelli. Es una moto que han probado mucho, es una moto muy linda, es una máquina potente y que de seguro esperan que salga de muy buena calidad. Es llamativo porque es una máquina china que es tetracilíndrica. Es un motor tetra que tiene un sonido lindo y sabemos que Benelli, nada más por ejemplo con las TNT que ha sacado, sorprende con el sonido de sus motos. Y con esta con un motor tetra suena. 600 centímetros cúbicos, 83 caballos de potencia y 55 newton metro. Y adicional viene 30 kilos menos pesada que la versión anterior de la Benelli 600. Entonces imagínense la potencia que puede llegar a tener esta moto. Es un diseño nuevo y un concepto nuevo, mecánico. Además sus características las hacen una moto que llama mucho la atención, tanto en la parte económica como en su potencia. De 0 a 100 en 4.5 segundos. Según lo que nos informa la gente en China y Benelli tal cual en su ficha técnica, dice que esta moto no pasa de los 210 kilómetros por hora. Pues modificada, en algunas partes del mundo le han llevado 230 kilómetros por hora. Y de seguro es una muy buena máquina y un buen, no sé, un buen proyecto para cuando uno quiere subir una moto que no sea tan costosa y que esté en el rango de los 600 centímetros cúbicos. Tiene un sistema de frenos Brembo con ABS que garantizan la frenada muy buena en esta moto. O sea, es lo mínimo que espera uno que ya tengan ABS. Y pues esta versión que ya traen para Latinoamérica trae frenos ABS. La suspensión es japonesa con la marca K&B que vienen garantizando una suspensión graduable, manual en la parte delantera y de altura en la parte trasera. Es un poco dura en la parte trasera pero pues garantiza que la moto tenga un buen desempeño en curva. Hay que trabajarle un poco y personalizarlo un poco para que garantice un mejor giro. Pero pues realmente para las personas que no quieren andar muy rápido ni lo van a sentir. Esto es más como para los que son más pro en momento de tomar una curva o van a ponerle peso o van a irse de viaje. Trae luces LED y el tanque es de 15 litros. No es un tanque bastante grande, no es grande, pero digamos que está dentro del rango normal. Bueno, tiene un tablero TFT con toda la información. El tablero no es feo, es un tablerito muy llamativo. Además de esto tiene algo interesante en el sistema de seguridad y es que trae un botón de encendido. Ya estas máquinas han evolucionado hoy China y el mercado chino. Están lanzando un nuevo sistema de encendido muy parecido al de Suzuki en las motos de bajo o en la GSX-R150 en el que es un botón nada más el que enciende la moto, como un carro. Usted tiene como una llave de seguridad y oprime un botón y se enciende la moto sola. Entonces esto es lo que está de moda ahora y seguro todas las máquinas de ahora en adelante van a tener ese botón donde no necesita usted meter la llave ni estar preocupado que se le perdió la llave. Es más seguro porque no vienen a robarle la moto. Es cosas así que garantizan seguridad y comodidad. Tiene un chasis multitubular que la hace un poquito más agresiva. Tiene como les decía el sistema de ABS pero no es ABS en curva. Digamos que por el presupuesto, por el valor de la máquina no es como exigible que lo trajera pero pues de todos modos es importante que tenga la moto ese sistema o pensar en algún futuro así como estamos exigiendo ahorita ABS en las motos también en un futuro que nos traigan el ABS en curva para que podamos frenar tranquilos en plena curva y el sistema electrónico no nos deje caer. Y una noticia importante para la gente de Colombia esta moto la trae Auteco Mobility que es una rama de Auteco que se generó para traer motos chinas que pues ya ustedes saben que vienen motos de México, la Itálica vienen todas estas motos y motos eléctricas y adicional viene pues la línea de Benelli la que ensamblan en China viene también en Auteco Mobility que pues esperemos todo ese soporte técnico esté muy bien estructurado y no tengan que ir usted con una máquina como esta a hacer fila detrás de una Pulsar. Esperemos que no sea así. Vamos para el tablero con la Benelli 600 sí, bueno aquí la tenemos aquí primero le sale lógico la Benelli después sigue la Z650 luego la mete 07 y la CB650R de Honda que es una máquina divina esa hijo de madre yo que enamorado del día que la moví bueno, hablemos de caballos de potencia viene Benelli con 83 caballos de potencia que es mucho viene la Z650 con 68 MT con 73 y CB650R con nada más que 94 caballos de potencia es una máquina muy poderosa la Honda es muy poderosa para ese rango de cilindraje ahora hablemos de el torque en newton metro tenemos que Benelli tiene 55 está muy quedada ahí la que más tiene, lógico, es su mamá la MT-07 que es la que tiene más torque que en eso se enfocó Yamaha en ese cilindraje y lastimosamente la Benelli si se queda muy corta pero muy corta en el torque pero compensa muchísimo con el peso porque en el peso de la Benelli está en 187 que es el rango la MT-07 por la oliviana tiene ese nivel de torque tan brutal y la CB650R si es una moto pesada es de 200 kilos y ahí es donde pierde algo de potencia y la Benelli puede llegar algo ganarle algo en algún tipo de pique o alguna vaina pero ganarle a la CB650R es muy difícil porque es una máquina muy potente no solo en torque sino que también en potencia de seguro aquí la MT-07 a todas les gana pero la CB le puede generar una sorpresa a la MT bueno ahora hablemos de precios los precios vamos a arrancar de la última que es la Honda tiene un costo de 39 millones 900 casi 40 millones 10 mil 500 dólares la MT-07 está en 36 millones de pesos algo así como 9 mil 400 dólares la Z650 ya está en 31 millones 32 millones con documentos y llegan 8 mil 300 dólares esta máquina la Benelli se aspira o se espera el valor dado en Europa es de 7 mil dólares algo así que nos va a dar como unos 26 millones de pesos un valor bastante bajo para esta línea de motos y de seguro va a ser una muy buena opción para las personas que estamos buscando una moto de 600 para movernos y para girar para tenerla de diario que se consigan repuesticos que tengamos un buen servicio post-venta que tengamos es una muy buena opción esperemos que así sea nos la traigan con estas características con ABS con un sistema de suspensión como el que trae con las comodidades que trae con el mismo diseño y esta misma versión que están vendiendo en Europa entonces ya saben muchachos suscríbanse en el botoncito rojo que está ahí denle like si le gustó este video mire denle like que es un botoncito así denle like hijo de madre ya llego hasta acá que carajos denle una listo deje su comentario de como le pareció la moto de donde nos escribe coloque ahí ay quebo pechurra saludos desde México eh así o de no de saludos desde Soachin donde quiera envíe su saludo en los comentarios y aquí yo le comento ay quebo pechurra entonces ya saben suscríbanse denle like y compartan no olviden suscribirse activar la campana y también seguimos en las redes sociales de Full Gas tanto en Facebook como en Instagram que es arroba fullgas oficial y a mí me podéis seguir como Arizona así que suerte pechurra soy desde aquí desde cualquier lugar del mundo pechurra que oye moto